La historia es dramática, pasó en la puerta de la casa, quisieron asaltar a la novia, él salió a defenderla y lo mataron, dispararon a quemar ropa. Tenía 59 años nada más, todo esto pasó en Urlingham, Diego. En Urlingham allí está Rolando Barbano para transmitirnos todo lo que ocurrió, muchísimo dolor, ahí los vemos a los vecinos y a los familiares, por supuesto, Roló, buenas noches. Buenas noches, la gente de acá, la pueden ver ustedes, está muy indignada por lo que ocurrió, por la falta de seguridad, porque no hay cámaras, porque no hay patrulleros y todo, claro, desatado, porque en esta casa que está acá atrás mío, que más que casa, vean el muro que tiene, parece una fortificación, tiene alambrado de púas, tiene reflectores, tiene de todo. Ahí vivía Jorge Vivas, un vecino que trabajaba en una casa de rajes en Capital, tenía su casa acá. Anoche, 12 menos cuarto, su novia sale con su scooter de este lugar y la sorprenden dos motochorros que venían, la asaltaron. Ella gritó el nombre de su pareja, claro, por favor, Jorge, vení a ayudarme. Jorge salió, peleó con los delincuentes y le pegaron un tiro. El dolor acá es tremendo. Estuvimos hoy a la tarde hablando con la viuda de Jorge, la mamá de sus dos hijos, que se acercó hasta este lugar porque, pese a que estaban separados hace años, tenía un amor intenso por este hombre y quería venir acá a contarnos cómo está la familia. Véanlo, por favor. ¿Qué le pasó a Jorge? La novia estaba saliendo y vinieron dos, una moto y le pegaron un tiro a Jorge. Y nada más que eso, no pudo venir. Quiero justicia y respeto a mis hijos, la familia. Estamos destrozados. Nada, quiero justicia y que se aclare todo y que pague quien tenga que pagar. Fanny, no se llevaron nada acá, no le robaron nada, solo la vida. Nada, la vida de Jorge se fue, no podemos creer, estoy en shock todavía. Si dio algo a alguien, nada, ¿qué puedan aportar? Ya se están encargando, están investigando, me dijeron que sí. Jorge estaba preocupado por la seguridad, me dijeron, estaba pensando en tomar alguna medida, en poner cámaras acá, ¿él lo preocupaba este tema? Y sí, como todo, pero no, sí, tenía pensado poner cámara, pero no llegó a poner cámara. No, esto no, es un shock, no puedo entender, no sé, chico. No puedo creer que no lo tengo más, un excelente padre, un excelente marido, y nada, tenemos un vínculo, todavía no nos divorciamos, soy la esposa. Nada más que eso, chico. Justicia, por favor. Que detengan a los delincuentes, ¿no? Porque no están filmados, no hay ninguna pista firme todavía, por lo que saben. No, están investigando, y dicen que hay unas cámaras que están enfocándose, así que, bueno, se vive con miedo. Yo a mis hijos les digo, entreguen todo, hijo, menos la vida, los materiales, ahí viene. Siempre, siempre trabajamos, siempre luchamos para tener todo lo que tenemos. Con Jorge, no puedo creer, no puedo creer, chico. Con Jorge, no nos tengo más justicia, y que pagué, ¿quién tenía que pagar? A ver, esta mujer es la mamá de sus hijos, es su exmujer, está destrozada, están todos destrozados, y no pueden hacer nada. Me decía Diego, y es cierto, está recontra cuidado este señor, estaba, y esta casa, pero no hay cámaras. Casi una fortaleza, y recordamos, María, Rolo, ayudanos, decíamos, ¿habíamos estado en Urlingham estos días cuando hacíamos el mapa de la inseguridad? Sí, claro, en aquel momento en el que habíamos visto una cuadra donde robaban a seis casas, pero no habíamos visto muertes hasta ahora, por lo menos. No lo recordamos, no. Así es lo que estás contando, Rolo, contanos esto que está pasando y lo que están diciendo los vecinos, lo que reclaman. De alguna manera, era una advertencia aquella nota que hicimos. Estaban robando casas en Urlingham, había cuatro manzanas donde habían entrado prácticamente a las casas de todos los vecinos. Los vecinos, acá lo agarraron en la puerta a Jorge, que no tuvo tiempo de poner lo que él quería hacer para protegerse, que era cámaras de seguridad. Pero fíjense la ausencia total del Estado. La cámara de seguridad más cercana está acá, tres cuadras. Ahí están tratando de ver si hay alguna imagen. Acá donde mataron a Jorge, no hay nada. Solo están los vecinos que ya no saben cómo protegerse. Están pensando a ver cuánto gastamos en una alarma nueva, a ver cuánto gastamos para poner una cámara entre todos. La ausencia es tan absoluta que ayer a Jorge la ambulancia nunca llegó a buscarlo. Esto también los indignaba a los vecinos. Mirá, Rolo, mirá que nos estás diciendo muchos temas, muchos juntos y todos muy importantes. ¿Cómo que la ambulancia no llegó a buscarlo? Claro, lo que nos cuentan los vecinos es que estamos a 10 minutos del hospital. Que ellos cuando escuchan el disparo llaman a la policía y llaman al 911 pidiendo una ambulancia. Llega el patrullero, baja una oficial de policía, le toma el pulso a Jorge. Jorge todavía tenía pulso. Y la ambulancia no aparece. Dicen que aparece 20 minutos más tarde cuando, ya sí, Jorge había muerto. Y que dijeron, bueno, ahora solo tenemos que esperar a la morguera. Ahora esto nos sorprende, Rolo, perdoname. No estuvo antes la policía. Esto nos sorprende mucho, pero lamentablemente cada vez nos va a sorprender menos. Porque en cada caso que contamos, donde hay una muerte de un vecino, nos contás vos que no solamente nos llega la policía, sino que son los propios vecinos los que terminan trasladando a la víctima al hospital. Ya ni ambulancias. Sí, en este caso, así es. Ni tuvieron la oportunidad, como decimos, la policía solo llega a levantar los cuerpos. No da ninguna respuesta. Y ni hablar de detener a los delincuentes. Acá estos dos ladrones que mataron a Jorge todavía no han sido detenidos. Los vecinos incluso cuentan que la moto en la que trataban de escapar se les quedó. Y que ni así llegó la policía. Fíjense lo que hablábamos. Hoy a la tarde con los vecinos estuvimos recorriendo el barrio. Dale. Puché los tiros y me metí adentro. Policía pasa, se ve, los cuida. Poco y nada. Poco y nada. Yo cuando llegué le estaba ahí, en la casa, tirado. El pobre hombre. Jorge Vivas vivía en esta casa de Hurlingham, que más que casa parece una fortaleza. Un paredón la rodea, alambres de púa por todo lo largo de la propiedad, reflectores que se prenden a la noche. Pero claro, ayer llegaba su novia a este lugar con su moto, aparecieron motochorros, le quisieron robar y Jorge salió a defenderla. Lo mataron de un balazo. Mataron la inseguridad que hay acá en Hurlingham. ¿Qué le pasó? Y salieron, vinieron dos motochorros, vinieron siguiendo a la novia, dos motochorros. Y cuando ingresó a la casa, le ingresaron, le quisieron robar la moto y salió a defenderla y le pedieron un tiro en el pecho. ¿Acá en frente de tu casa nomás? ¿Acá en frente de mi casa? Se llamó la ambulancia, pero tardó muchísimo en venir. Este es uno de los problemas también que estamos teniendo, que la ambulancia nunca viene. Escuché los tiros y me metí adentro, o sea, nada que ver, estoy acá a media cuadra. Pero se escuchaba como para otro lado. Y hoy cuando vengo a hacer las compras, me entero que lo habían matado a este hombre. Pero sí, acá está terrible. ¿Y qué eran filmados? ¿Hay cámaras de seguridad? No, no hay cámaras. Porque estaban buscando a la policía, cámaras acá derecho, para que me ahoga esto. No hay. Acá no hay. No hay nada de cámaras, nada. Salís a defender tu casa. Salís a defender la novia, la moto y le pedieron un tiro a estos. No digo la palabra, gané. ¿A qué se dedica abajo? Tiene un negocio de cerragería. Te digo que ahora últimamente están re jodiendo acá, ¿eh? Sí, ¿qué está pasando? Y están robando a mi nieto el domingo. El domingo, sí, ayer domingo hizo una semana. Le robaron la moto a la vuelta de la comisaría de Urlinka. ¿A la vuelta a la comisaría? A la vuelta de la comisaría de Urlinka. Una moto nueva que pobrecito estaba trabajando, repartiendo con... ¿Libery? ¿Cómo se llama eso? Sí, delivery, repartiendo cosas. Eso. Bueno, tiene trabajo, por lo menos se puso con eso. ¿Le robaron la moto? Le robaron la moto. ¿Qué tipo de robos sufren acá? Se meten en las casas. De hecho, a mí ya me robaron una vuelta acá a la vueltita a 11 de la mañana, caminando. ¿De día? De día, 11 de la mañana. ¿Qué me pueden llevar a las 11 de la mañana? Una billetera, un celular, nada, nada de eso. Tenés el que es el botón atipánico, que tenemos un vecino, o sea, la cuadra esta que tiene el botón. Y cuando pasa algo, lo llamamos a él para que apriete el botón. Pero no alcanza, me imagino. No alcanza porque la sirena sonó el otro día, la alarma, y la gente siguió corriendo, defendiéndose como podía, con piedra, con palo, con lo que encontraba, y la policía nunca llegó. ¿Y la gente sale a buscar a los chorros? Y la gente esta que lo asaltaron a los muchachos y salieron a correr ellos a los chorros, a hacer justicia por sus propias manos. Rolo, nos interesa después de todo este relevamiento que hiciste, preguntarte, todos esos vecinos que están ahí, y todos los que estuviste conversando, los que tenés atrás, ¿todos se ponen ellos las cámaras, las rejas? ¿Se defienden solos? ¿Están solos? Y María, eso parece, fíjate, hoy hablaba con él más temprano, le preguntaba, ¿están averiguando para poner alguna alarma, alguna cámara? Sí, hoy, anoche, la policía estuvieron recorriendo, no encontraron cámaras de seguridad. Y nosotros hoy llamamos al municipio para averiguar por el botón antipánico y por cámaras. ¿Para que el municipio le dé? Para que nos dé el municipio, pero igual seguramente vamos a tratar de conseguirlo por las nuestras, porque no sabemos cuánto tiempo van a... no nos van a dar bola, de verdad, te lo digo. Claro. Van a seguir así y otro Jorge más no queremos acá en el barrio, no queremos otro Jorge más. ¿Vos cómo ves la seguridad en el barrio? ¿Qué necesitan ahora principalmente? ¿Qué es lo que están viendo que hace falta acá? Más patrulla, más, que anden mal las patrullas, si no pasa nunca acá. ¿No se ve policía? No se ve policía para nada. ¿Qué pasó? Uno le dio vuelta para allá y ¿por qué no vino acá? Aparte, le habíamos pedido que pusiera lomo de burro, porque esto es una autopista. Claro. Esto es una autopista. Y los ladrones también van y vienen a toda la ciudad. Y los ladrones van y vienen y nosotros también... Chabaleta que venga acá. Chabaleta, chabaleta. Intendente, claro, como en todos lados. Yo estoy en un grupo de comerciantes de Morris, en el cual cualquier inconveniente puedo mandar un mensaje. Me ha avisado un vecino que andaban robando. Le mandé mensaje a este grupo. Claro. Media hora de que pasara lo del incidente, porque le habían robado a otra chica anteriormente. O sea, ya venían robando acá en el barrio. Ya venían robando. Mandó un mensaje avisando. Lo único que me dijo es que tenía que avisar de dónde era la chica porque el móvil necesitaba entrevistarse. O sea, que vos tenías que identificar a todo el mundo. Claro, y yo solamente avisé que estaban robando. Media hora después me enteró de que pasó todo esto. O sea, si estaba la patrulla como correspondía media hora antes, por lo menos dando vuelta acá. No había ninguna ratita sola.